O sea, está obligado a abandonar el perro, tenga vacuna o no Pero a ver Y bienvenidos a un nuevo vídeo Como sabéis en el vídeo de ayer, básicamente vino la policía a quitarme a Max Pero no le dejamos a la policía Artis, sus suscriptores contra la policía, pues ganamos nosotros La policía nos dijo que venía desde Rusia ilegalmente Y que podía transmitir enfermedades que no existían en España a otros perros Por lo cual, mirad lo que hemos hecho Por cierto, el perro se llama Max y ya tiene Instagram Ir a seguirlo, que básicamente este está en la primera línea de la descripción Igual que el mío, que a ver si llegamos a los 300.000 Bebe, Max, ¿cómo estás? ¿Qué estás seco? ¿Cómo te gusta abrir la boca a ti, eh? No metas los dedos en la boca Pero bueno, bebe, ¿sabes qué pasa ahora, Max? ¿Sabes qué pasa ahora? Que nos vamos de la casa Nos vamos a ir de la casa porque te toca la primera vacuna Y sé que te gustan mucho mis malditos pantalones Pero no puedes cogerlos Es que me encanta hablar de las cosas porque es un bebote Quiero que vengas hacia aquí Porque ahora mismo, bebote Nos vamos a ir a la veterinaria Porque te toca la primera vacuna Y realmente, Max, va a ser la primera vez que abandone la Maximo House O sea, por fuera realmente Mira, Max, sé que tú conoces el logo de Vive al Máximo Pero básicamente esto está puesto por ti, ¿sabes? Aquí está, mi precioso Vamos, vamos a que sí La primera vez que Max abandona la Maximo House Después de estar en una maldita caja durante no sé cuántas horas Mirad, no está ahora mismo nerviosa Me está chupando la cara porque te gusta aquí la calle, ¿verdad? Mira, Max, tu primer perro En teoría este es su primer perro Nunca ha conocido a otro maldito perro Mirad, se le ha quedado súper rayado Te gusta, ¿eh? Te gusta Porque antes me he puesto la mascarilla Y me estás queriendo robar la mascarilla, ¿eh? Todo el rato Porque mirad, me pongo la mascarilla Y claro, Max ya va a poner la mascarilla full A ver, a ver, a ver, a ver, Max Ojo, ojo Me he puesto la mascarilla sin que Max me la haya querido quitar Me la haya querido quitar, bebesito Ah, mira, ya empieza, ya empieza a quitármela, mirad Ya tú empiezas a quitarme la mascarilla, ¿eh? Y a morderme la borbilla Y Dios, brazo de boca Y acabamos de llegar al veterinario por fin Mirad cómo está Max Me acaba de dar sus dos patitas Mirad, literalmente sus dos patitas Pues las tengo yo así agarradas Y mirad cómo está mi bebote Está en plan súper, 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 súper dormido Porque es por la mañana Va a ser la primera vacuna tuya, ¿eh? Bebesote Hola Ay, estás tú nervioso, ¿eh? Estás tú nervioso que te gusta tanto jugar a ti, ¿eh? Ay, 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 ay Estás tú nervioso, ¿eh? Estás tú nervioso fuera de casa, ¿eh? Es la primera vez que sales tú Full, pero que full nervioso, ¿eh? Se le nota simplemente de que es la primera vez que sale de fuera de casa Y claro, es normal que estés así, tío Pues ahora viene la veterinaria Vamos a dejar aquí a Max Mira, Max Es la primera vez que estás en una cosa así No sabe ni dónde está a mirar Fijaros, tiene miedo Porque básicamente, pues, no sabe dónde está Tiene como un poco de miedo Ni siquiera a mirar Se mueve Ni se levante de absolutamente nada Ahora mismo, de hecho, está flipando Ojo, Max La cartilla no, ¿eh? La cartilla que este es tu documento Este es tu pasaporte Cuidado, Max Cuidado Ahora, cuidado Ojo, mira Mi booty ¿Estás bien? Está bien de temperatura Este chico guapo Vamos a pesarte ¡Vamos! A ver cuánto pesas, Max, tú Pues casi 4 kilitos 4 kilitos de puro macho ¿Qué pasa, campeón? Max, ¿qué estás haciendo tú? Pero, 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 pero Te gusta a ti, ¿eh? El congelador ¡Crapardero! Te gusta a ti el congelador, ¿eh, tío? Vamos a poner la vacuna Y vas a ser el parro más fuerte Con super poderes de todo Hay que estar nada de comer, ¿eh? Estar nada de comer Y te están pinchando ¿Ya está? Son muy valientes ¿Te ves? Es un crack Ha aguantado bien, Max Es un muy valiente perro Y por fin llegamos a casa Max estaba super ansioso Mirad, no, no, para No tiene comida No tiene comida F en el chat Habrá que ponerle comida Mirad, está bebiendo agua el bebecito Está bebiendo agua Corre, corre, corre Aquí tienes tu juguete ¿Cómo te gusta morderlo? Absolutamente todo el mundo me ha preguntado muchísimo De quién es la última persona que vive en la Maximo House Ya sabéis que somos Yo, que soy harta, obviamente Nácar Franela Un chico nuevo que se llama Jan Cutillas Y falta un último integrante Que es el quinto de la Maximo House Vive en esta habitación Que es la primera de la maldita casa Y es hora de presentaros Al último integrante de la casa ¿Hola? No, tío, traes con las máscaras Tío, es que por favor ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo va con máscaras, tío? Quítate la máscara ya, por favor Quítate ya, por favor Si es que ya no sé qué hacer Si es que soy un pobre chaval Que simplemente quiere presentar a la gente de su casa Que no me dejan Todos lleváis máscaras Todos llevan máscaras Estoy hasta los huevos de las malditas máscaras Vale, al menos Si llevas la maldita máscara Enséñame tu habitación, por favor Vale, pues levántate Haz algo, no sé Quítate la máscara, por favor Quítate la máscara, por favor Tiene unas zapatillas La verdad es que muy, pero que muy chulas Uy, qué guapo Este Outfit yo también se bailar así Uh, uh, uh ¿Qué más tienes? No, el guantenete El guantenete que lo enseñamos en el primer vídeo Si os acordáis de la casa El guantenete de Thanos Que cuando Nacar también iba con la maldita máscara Me dijo Toma este maldito guantenete de Thanos ¿Qué más tienes por aquí? Sí, sí, yo te veo A ver Tiene una maldita mágica Uy A ver Vale Con máscaras Haciendo trucos de magia de desapareciones Si es que yo ya no sé ni dónde estoy Aquí tiene un montonazo de figuras Súper, pero que súper, súper, súper chulas Incluso aquí tiene la Play 4 Que algún día no os lo voy a negar Que se la voy a robar Aquí tiene un pedazo de setup súper, pero que súper, 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 súper guay Con dos pantallas Bueno, lo típico que tiene un maldito setup Y esta silla que es súper cómoda Y no lo estoy diciendo porque me guste esta silla Es que es súper cómoda y punto pelota Fijaros que tiene unos LEDs Un cuadro por ahí Y no me lo puedo llegar a creer Tiene una maldita caja fuerte ¿Qué cómodo es? ¿Qué tendrá la maldita caja fuerte? A ver Código, código A ver A ver, a ver, a ver Vale Aquí como que puede poner los códigos Pero supongo que esto está abierto Porque tiene la llave A ver, a ver, a ver No No, efectivamente No está bonitamente abierto ¿Pero va? Una pregunta muy importante para ti ¿Qué tienes en esta caja fuerte? Es que tienes La tienes incluso en la habitación Sí, por favor Enséñame una máscara Ha desaparecido No me quieres enseñar la caja fuerte ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora de verdad, en serio ¿Puedes quitarte la máscara? ¿Te la puedes quitar ya, por favor? ¿Sí? ¿Te la puedes quitar ya? Vamos a jugar un pares o nones ¿Quién eliges? ¿Tu pares o nones? Tu pares Vale, yo nones Esto básicamente es un juego De elegir un número del 1 al 10 Sumarlos Y si le toca el pares Pues ha ganado el Toca nones Que sin pares Pues he ganado yo Por lo cual Si me toca a mí Te quitas la máscara, ¿vale? 3, 2, 1 Pa Vale, yo he elegido 7 Y tú 2 ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Nueve sin par! Así que quítate la máscara ya No os olvidéis Suscribiros al maldito canal Por esta pedazo de casa Dejaros un pedazo de like Y el último integrante ¡Es el señorito Guillermo! ¡Hola, chavales! Muchos, pero que muchos de vosotros Ya lo adivinasteis Porque subimos vídeos Pero Guillem no me ha enseñado En su canal todavía Y yo tampoco en el mío Pero ya muchos de vosotros Sabíais que vivíamos juntos Por lo cual, Guillem Encantado, tío Vas a ser el último integrante De la casa Y te voy a tirar muchos petardos Que bien Muchas gracias, bro Me encantan Me encantan, tío Esta terraza Va a ser la terraza De los petardos ¿Lo sabes, no? Ya, ya, ya hay restos ¿Eh? Sí Hay restos ¡Hay restos de guerra! Y eso, que aún Estamos empezando la casa Después de la presentación de Guillem Se me ha ocurrido una idea brutal Vamos a esperar A que sea totalmente de noche Y vamos a entrar a la nueva casa Vestidos de payasos A ver cómo reaccionan Todos los nuevos integrantes Ya que hemos presentado a Guillem Así que, os espero en la noche Y no, no me teletransporto para noche Sino que nos teletransportamos Porque está llegando un camión Con una de las cosas más tochas Para la maldita habitación Ya os dije Yo, que iba a montar Un salón de juegos Y mirad esta maldita furreta En la cual hay una cosa Que vais a alucinar Vais a flipar Por eso quiero que absolutamente Todo el mundo os suscribáis Porque muy, pero que muy pronto Si llegamos en este vídeo A 40.000 likes Y llegamos en este vídeo A 15.000 nuevos suscriptores Voy a mostrar lo que hay Así que, nacar Hostia, cuánto pesa, chaval Cuidado, con cuidado Con cuidado Aquí está Vale, tenemos las ruedas Buah, buah Esto, literalmente Es enorme Es una brutalidad La cosa es Meterla en casa Y meterla en una de mis dos habitaciones Estamos utilizando Una maldita carretilla Que se nos ha caído, chicos Se nos ha caído la carretilla Aquí los chavales Cogiendo los pies No, no, no No lo entiendo, tío What the fuck Creo que es lo más surrealista Que va pasando En la maldita máximo house Fliparías como se ha costado Bajar esta maldita cosa Hacia la máximo planta Puf, estoy muy nervioso Mirad la maldita mente Grande que es Ya sabéis Cumplir la meta De los 15.000 nuevos suscriptores Y de los likes Y os digo Que simplemente queda Meter esto en la habitación Una de las cosas más Que vais a alucinar De hecho Poned en los comentarios ¿Qué creéis que es Esta maldita locura? Y esta semana 100% Os enseño Las malditas habitaciones Vale, chicos Ahora mismo No voy a gritar mucho Porque es muy Pero que muy tarde Están todos prácticamente durmiendo Y estoy muy Muy, muy, muy Muy, muy Pero que muy rayado Porque estaba justamente En el jardín Y de repente He visto estas malditas luces Retombando por absolutamente Todas las casas Del vecindario Hasta en nuestra maldita casa Mirad las luces De la maldita policía El tema está muy, pero que muy jatido No voy a gritar mucho Porque seguramente Los agentes estén ahí Y es que dicen Que mi perro Se lo tienen que llevar Porque puede tener enfermedades Que puedan contagiar a otros perros Pero como ya habéis visto Hoy le hemos vacunado Así que no tendríamos Que tener ningún tipo de problema Hola señora gente ¿Cómo está? Hola, buenas noches No sé si se acuerda Que venimos el otro día Sí, sí, correcto Sí, venimos Pues ya tenemos la orden judicial Para entrar en su domicilio Y está usted obligado A abandonar su perro La cosa es que El otro día usted me dijo A mí Que básicamente Tenías una orden Básicamente de búsqueda De captura al perro Porque básicamente Podría tener enfermedades Que en Rusia sí existían Pero en España no Exacto Pero lo que pasa es que Hoy por la mañana Hemos ido a vacunar al perro Por lo cual La veterinaria nos ha dicho Que no tiene absolutamente Nada de malo Mire, yo al final Sigo órdenes Tenemos la orden judicial Y es lo que tenemos que hacer O sea, está obligado A abandonar el perro Tenga vacuna o no Pero a ver Eso no depende de nosotros Yo lo entiendo señal a la gente Pero si usted A mí me dijo Que se iban a llevar al perro Porque no tenía las vacunas suficientes Y nosotros le hemos puesto las vacunas ¿Qué otra prueba yo le puedo aportar? Le puedo traer la cartilla Si usted quiere Pues nosotros nos llevamos al perro Y ya lo comprobamos Por nuestra cuenta Mire, si quiere Yo le doy la cartilla Donde pone Que se acaba de vacunar Justamente hoy Vale, pues traigame la cartilla Y lo vemos Vale Perfecto Hemos conseguido Tranquilizar un poquito A la policía Porque vamos Si no Ya sabéis lo que pasa Que se ponen ultra mega agresivos Cuando no le haces caso Vamos a ver Dónde está Max Hola Max Precioso ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Max? ¿Max? Míralo Se está dormiendo mi niño No te caigas, eh No te caigas mi niño ¿Qué estás haciendo? Max ¿Qué haces? Precioso ¿Qué haces? Son las no sé cuántas de la mañana Siento molestarte Lo siento muchísimo Ahí, ahí Come, 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 come No sé qué hora de la mañana es, Max Pero tenemos un gran problema Entre tú y yo Y es que acaba de venir la policía Sí, sí, Max Literalmente acaba de venir La maldita policía Y han venido por ti, ¿sabes? Dicen que te tengo que abandonar Y que te tengo que entregar ellos Pero ¿sabes lo que yo les voy a decir? Que obviamente eso no va a pasar, Max Yo te cuidaré siempre Aunque no me hagas caso Porque tienes mucha comida Y tenías mucha hambre Vamos a decirle a la policía Que obviamente no le vamos a dar Absolutamente nada Aunque nos obligan a abandonarlo Y aquí mirad Que tengo yo la cartilla Cartilla de sanitaria de animales De compañía Gozos, cats y fures Que básicamente gozos Son perros, gats Son gatos y fures No tengo ni idea Y pues aquí pone absolutamente todo ¿Sabéis? Aquí pone Max Husky severiano Lo pongo básicamente así Para que no veáis Pero mirad Que están todas las vacunas hechas Y sigue estando efectivamente ahí El señor de la policía Vale, pues tome señor agente Aquí tiene la cartilla del animal Perfecto Déjeme que lo compruebe un momento en el coche Con la información Y ahora le digo en un minuto Perfecto, perfecto Vale, se está yendo ahora mismo al coche Efectivamente Esperemos que salga todo bien Porque vamos Como no salga todo bien Yo es que ya No sabría ni qué hacer Porque vamos La cartilla La he vacunado He hecho absolutamente todo Ya habéis visto que la cartilla es suya Absolutamente todo Vale, parece que La información está correcta Pero he hablado con mi superior Y lo tendremos que revisar En comisaría La información En unos 2-3 días Le daremos un resultado Si le parece bien Vale, pues muchísimas gracias Señora agente Gracias Hasta luego Vale, pues perfecto O sea, nos acabamos de librar De una del copón Así que Max está vivo Sí señor No vamos a molestarle más Porque ahora mismo Estará durmiendo Y ya sabrá comida Absolutamente todo el pienso Así que voy a terminar el vlog por aquí Muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este maldito pedazo de vlog Por acompañarme absolutamente todos los días Suscribiros a maldito canal Que es totalmente gratis Y más del 60% De la gente que está viendo este vídeo No está suscrita Déjaros un pedazo a like Y yo les he sido harta Y vivir al máximo